Con la finalidad de capacitar a los representantes de entidades públicas y empresas que manejan fondos públicos en torno al cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaib, la Defensoría del Pueblo, a través de su Comisión Regional 1, organizó un taller en el que se abordaron temáticas relacionadas. Un principio básico que rige la vida institucional y la gestión de las instituciones del Estado es la transparencia de la gestión. Esto es un principio súper importante y que esto contribuye a que las instituciones puedan transparentar la información que está en poder en manos de estas instituciones públicas. Diferentes niveles de gobierno participaron en el evento. Se encuentran los representantes de los gastos municipales, las juntas parroquiales y aquellas instituciones, empresas públicas que también manejan fondos públicos. Las instituciones públicas deberán, de acuerdo a un cronograma ya establecido, entregar la documentación respectiva sobre su gestión. Lo deben entregar hasta el último día del mes de marzo, el último día hábil del mes de marzo, en la Defensoría del Pueblo. Esto es dando cumplimiento a lo que dispone la ley. Los presidentes de las juntas parroquiales aprueban este tipo de mecanismos que posibilitan transparentar la información que se genera desde sus jurisdicciones. Esto nos beneficia a todos nosotros y como funcionarios públicos que estamos manejando los recursos públicos. Creo que la información, la transparencia debe ser lo único que tenga la ciudadanía. En este caso, como Junta Parroquial de Angochagua, nosotros desde el inicio de nuestra administración, acogiendo a la Ley del Control Social de Participación Ciudadana y a la COTAD y a la misma Constitución Política del Estado que nos rige nuestra administración, hemos hecho toda esta rendición de cuenta en todos los años. Es muy bueno este tipo de capacitación que se está dando acá con la Defensoría del Pueblo, donde todo ciudadano tiene que estar acceso a la información en todos los niveles de gobierno y también en todas las instituciones, porque a veces la mayoría de ciudadanos desconocen este tema, lo que ellos pueden tener el acceso a la información. Entonces es muy importante que nosotros en estas capacitaciones también compartamos con la ciudadanía de que ellos están, nuestras oficinas, nuestros gobiernos, acceso a la información que ellos necesitan para que ellos estén informados de todos los procesos que estamos realizando ahí. En dos lugares se ha cumplido ya con este tipo de acercamientos. Ayer estuvimos en Carcho y hoy estamos aquí en Inbabura. En el próximo mes vamos a estar en Sucumbíos, Horezana y en Pichincha. Sofía Vega, Prisma Informativo.